Hola, soy el detective Marcus Max y bienvenidos a tu programa favorito Historias del Internet El día de hoy investigaremos una epidemia que está causando pánico por todo el mundo El día de hoy investigaremos el coronavirus Uno de los riesgos más grandes para toda la humanidad no es una guerra nuclear tampoco un impacto de meteorito o una invasión alienígena La amenaza más grande para la raza humana es una pandemia global y estamos a la víspera de una extinción masiva jamás antes vista El coronavirus es un virus que generalmente solo afecta a animales Pero como si esto fuera una película de terror el virus ha mutado para infectar a los humanos Con un camuflaje casi perfecto el coronavirus es a primera vista un simple resfriado pero este es un caballo de Troya letal ya que ataca el sistema inmunológico y con enfermedades como bronquitis y neumonida podría quitarte la vida Todo empieza en la ciudad de Wuhan en China Esta ciudad moderna oculta un secreto perturbador El consumo de animales exóticos en uno de los mercados más populares de la ciudad Es aquí donde se inicia la epidemia donde el paciente cero con un complejo de Ozzy Osbourne se devora una sopa de murciela Rápidamente el virus muta infectando a la raza humana Con más de miles de infectados y docenas de muertos por la neumonía de Wuhan La ciudad entra en cuarentena para tratar de prevenir una pandemia global Lamentablemente esto es demasiado tarde El coronavirus se expande por toda la región de Asia llega a Europa y a Norteamérica Esto crearía una alerta mundial para tratar de contener este virus mortal Pero los cibernautas lo verían de otra manera La histeria llegaría a Twitter asociando el virus con la cerveza Corona Creando el coronavirus de la internet Mostrando a su primer infectado Como si fuera un virus de verdad Se empezó a expandir por toda la red con infinidades de memes y videos Pero el virus también mutaría apoderándose de otro tipo de memes Y claramente los usuarios también se prepararían para lo peor El pánico hoy estaba propagado por toda la red mundial Que hasta los paquetes de Alibaba Eran motivos de burla Si bien es cierto este es un tema de alta preocupación Es impresionante ver como el internet reacciona a este tipo de problemas Al parecer para odiar eventos importantes del planeta Es una de las mejores medicinas para seguir teniendo esperanza Pero el coronavirus es una amenaza latente Que podría acabar con toda la raza humana Y lo único que nos queda es esperar Y rogar que no seamos infectados Aún no podemos decir hasta dónde se va a expandir este virus ¿Es una posibilidad que el coronavirus se convierta en una pandemia global? ¿Podría arrasar con toda la raza humana? ¿Y por qué los cibernautas son tan troleros al momento de comentar esta tragedia? Solo el tiempo lo dirá Y por el momento esta historia seguirá Inconclusa ¡Suscríbete al canal!